Después de un año estudiando belleza, decidí abrir mi propia estética. Primero tuve que quitar todo lo que había. Esto está muy pesado ayuda. Después tuve que limpiar para sacar todo el polvo. Ahora sí llegó el momento de pintar todo de blanco. Tuvimos que comprar algunas cositas para mejorarlo. Yo en modo pintora. Mi abuelito y mi papá me ayudaron a construir las mesas que necesitaba. Yo quería hacer en mural tipo estética. Y así fue como me quedó. Ni tarde pedías en hacerlo, pero valió la pena. Después compré muebles de estética. Como esta silla para depilación y pestañas. Ahora sí tenía que arreglar todo. Siguieron llegando paquetes. Todo esto solo era para uñas. Siempre acomodando para que se viera bonito. Tenía que estar listo para la inauguración. Y por fin el día llegó. La gran inauguración de Flores Salón. Estoy tan emocionada por esto. Y este fue el resultado. Bienvenidos a Flores Salón. La más feliz. Vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram. Arroba Flores Salón. Para agendar su cita. ¡Aha! Estela Estela